Amigos, vamos a tirar multis, ¿vale? Que sean lo menos dolorosas posible, por favor. He comprado los tickets, solo se pueden comprar, así que vamos a tirar primero los tickets. No sé realmente qué es lo que te garantizan los tickets. A ver... Ah, 28, 29. Y el SSR garantizado es de banner. Ok, vale, pues... Gohan. Bueno. Como siempre, ¿sabéis, chavales? Si os gustan estos vídeos y demás, no os olvidéis de suscribiros, dejar un like. Esto va a ser sufrido, ¿eh, man? Me gusta el Piccolo, ¿eh? Me gusta el Piccolo. Tengo intención de hacer un videín de... Planet Namek Saga 2024, ¿vale? ¡Ojo! ¡Un nail rotísimo! Vaya ruina esto, ¿no? Claro, es que te toque uno de los Featured. Hay 10 Featured, ¿verdad? En el banner. El banner es malardo, ¿eh, gente? De verdad, es muy malo. Entiendo que ya a algunos se le habrá escapado alguna single, alguna multi, alguna tontería. Que no se escapen más, por favor, gente. Respétense, ¿vale? Respétense. Yo ahora mismo no me estoy respetando. Este banner posiblemente sea de los peores banners que hayamos tenido en los últimos seis meses de la Dragobola Docanera, man. ¡Eh, fake out! De verdad, ¿eh? Que no os tiente pensar que el... Que no os tiente el pensar de que el Cell Max está fuera del banner y que a lo mejor lo sacáis. Porque es improbable. Al menos están saliendo muchos SR, ¿no? Bandos de banner, ¿no? Van más, van más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y el primer Ginyu! ¡Ojo! ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Y por qué no me han dado una animación buena? ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Grande Suso! Muchas gracias, jefe. Muchas, muchas gracias. Vale, bien, gracias. Gracias, juego. El ente que esté ahí arriba, por favor. Gracias. ¡Está Wiss, está Wiss! ¡Se confía otra vez! ¡Se confía! ¡Se confía esta Wiss! Se paró la música. No. ¡Píllale, píllale! No lo escucháis tarde, ¿verdad, gente? Vale, no, 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 no. Ok, ok, ok. Vale. Vale. Pues la multidad, la multidad antes han habido muchos SSRs, ¿eh? Me acabo de comer casi 30 personajes de vacío, tío. Ahora voy a contar cuántos, ¿eh, gente? Voy a contar cuántos... ¿Cuántos personajes seguidos sin SSR? Madre de Dios. Esta multidad está siendo... Está siendo criminal. ¡Ojo! El pito. Bueno, el Super Buu, ¿ok? Y a ver, el último... ¡Otro Gohan! Ah, no, no, no es el último. Vale, vale. Bro, ¿está eso de Featured? Esto... Esto es un Featured. Esto es un Featured. No me lo creo. Este personaje ya le metieron Eza, ¿no? Aquí en... ¡Hostia, no! No, pero su Eza es malísimo, ¿eh, gente? Pero malísimo, malísimo, malísimo. Lo bueno de los tickets, que creo que han puesto para que te den moneditas. Entonces, yo con estos, chavales... Pues... A ver, no es que me renten una barbaridad, pero al menos me ahorro... Me ahorro, ¿vale? Me ahorro. ¿Cuántas son para comprar al personaje? ¿Eran 100 o 200? Aquí está. ¿Cuántas monedas, tío? ¡200! Vale. Un Cell Max, por favor. Un Cell Max. Un Cell Max o el nuevo, ¿vale? Pero un Cell Max. Si me sale el Cell Max, me ahorro 500 monedas, gente. Que el Cell Max se debería de poder comprar... Para el próximo banner legendario. Me callo la boca un mes. Me callo la boca un mes. El problema del Ginyu, gente, es que en su banner me lo hice Rainbow. Si no, diría... ¡Uh, qué bien! Un Dupe más. Pero no. ¡Ojo! ¡Ojo, Featured! ¡Zeno! ¡No! No, Zeno, no, Zeno, no, Zeno. No, Zeno, no, Zeno, no, Zeno. No, Zeno, no, Zeno, no, Zeno. Pero sí, me vendrían bien... El Piccolo. El Piccolo... El Piccolo de la Worldwide Celebration me vendría bien. Creo que del Krilini 18 también. Pero claro, es que esos personajes son improbables, bro. Esos personajes... Es que claro, están fuera del banner. Fuera del banner, gente, hay un total de 338... No, 328 personajes. 328. Es una fumada... Absoluto... Vamos. Y esta es Featured garantizado, ¿verdad? Esta es de Featured garantizado. Vale. Será un LR el Featured, ¿no? Puede ser. ¡Ojo! Primer Dupe. ¡Ojo! Y segundo Dupe en la misma Multi. Ah, no, claro. Esto ya podría ser el LR de la animación. Claro. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Ok. Ok, ok, ok. Vale, va. Krillin 18 y Bills. Ya está. Ya está, gente, ya está. Otro más. Otro más. Animación de Bills. Tendría que tener una animación concreta, ¿no? El Bills. No, Super Saiyan God o gente. Yo nunca me fío mucho de los Super Saiyan God en estos banners. Siempre creo que lo que me va a dar es full basura de fuera de banner. Pero bueno, creo que este Freezer es de dentro, ¿no? Podría haber sido un Gohan. Podría haber sido un Gohan, la verdad. El Karoli, manín. El Karoli. Vale. Ahora voy a hacer un chequeo de monedas, vendiendo personajes y tal. Porque he tenido alguna multi bastante buena de varios SSRs. Pues yo creo que ahí hemos pagado una remontada épica. O Warida y con Super Saiyan God. Esta puede ser épica, ¿eh? Vale. Ahí está el O'Warida. Ahí está el O'Warida. Oye, necesitamos un Trunks, ¿eh, gente? Necesitamos un Trunks. ¡Hostia! Necesitamos un Trunks con el pelo largo, ¿eh, gente? Necesitamos un Trunks con el pelo largo, como ese que me ha tocado SR, pero que no sea SR. La verdad es que está épico. Y este man, desde los millones de descargas, ya me ha tocado tres veces. Tres veces. Creo que ahora es el Featured. Ahora es la de Featured garantizado, ¿no? El juego, el juego literalmente tiene... El juego es en plan de, bueno, man. Te puedo dar cualquier tipo de animación, pero no te voy a dar ninguna. Dice O'Warida, ni rompe pantalla, ni siquiera ningún personaje vuela con el Kokun a mamar. Literalmente. Voy a pillar ahora las monedas rápidas, ¿eh? Madre, el Goku ese. Voy a pillar las monedas rápidas, chavales, para saber cuántas tengo. Vendo personajes de manera así rápida, porque la verdad es que no me gustaría bajar de tantas piedras, la verdad. Estaba en 1200, 1000 algo. Y bueno, ya no son cuatro cifras. A ver cómo voy. Debería de tener aquí ahora mismo 90 monedas, ¿no? Creo. 120. Vale. Y son 200. Uno... A ver, creo que no puedo meter ningún tupe, ¿verdad? Rápido, antes de que la lie. Vale, este sí. Fuera. Antes de que la lie. Y por aquí ya no hay nadie más, ni el Tora, ni nada. Muchas gracias, numeritos. Muchas, muchas gracias. A ver, el Tora, gente, se llama Toma, ¿verdad? Vale, vale, vale. Está correcto, está correcto. Muchas gracias, man. Vale, no me da para monedas, creo. No me da para la moneda full. Pero son 120. Vale, vale, vale. Una rotación más. Una rotación más y ya estaría, creo. Creo que una rotación más y ya estaría. Vale, 150 piedras más. Fuera. Chao, 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 chao. Rápido, 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 rápido. Gohan y Piccolo. Gohan y Piccolo. El LR es Gohan y Piccolo. Yo no sé qué más necesita el juego. Para darme otro Gohan y Piccolo. El kit BuAGL. ¿Hace cuánto tiempo no veíais a ese personaje, gente? Ojo, Gohan y Piccolo. Vale, Namawanda. Ok. Está bien, me gusta. Vale. Ok. Guau. Hacía mucho tiempo que no veía yo a esto, gente. Es verdad, el Eza es este personaje, ¿no? Gente, que cambiaron... Hicieron lo típico que suelen hacer antes de meterle un personaje, un Eza. Y ahí estamos esperando el Eza. ¿Este no? No. Creo que al BuA se lo puedo utilizar, por desgracia, ¿eh? O sea, que esta primera multi son sido 10 monedas. Uno, dos, rápido, 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 rápido. Indoloro, 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 indoloro. Hubo dolor, hubo dolor. Hubo dolor. Solo uno. Y el Feature garantizado. Fondo de Black, yo te invoco. No. Hay fusión. No hay fusión. Vale, 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 vale. Hay el ER. O sea que... El Feature... Bueno, a ver. Antes también me ha salido animación del ER. Y el Gohan no me ha salido en el Feature, pero... No se cambia. He grabado uno de estos tres. Uno de estos tres. ¡Un Gohan! ¡Let's go! ¡Vamos! Tío, ¿por qué no tuve esta suerte en el banner del Vegetta, bro? En el banner del Vegetta hubiese parado. Hubiese parado con una copia del Vegetta. Hubiese parado, tío. Hubiese parado, lo juro, ¿eh? En el banner del Vegetta hubiese dicho... Ah, suda, no tiro más. Pero en este... En este simplemente por el chance de que te toquen más LR, pues... Me dio renta, ¿sabes? Vale. Mira, a ver. Puedo meter este. Y el Kid Buu, ¿no? Me parece rarísimo. Sorry, ¿eh, gente? Por esto. Esto es para saber qué puedo vender y qué no puedo vender. No, no, no. Sí lo puedo vender, sí. Sí, 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 sí. Vale, ¿cuántas monedas? No las puedo mirar aquí. Soy subnormal. ¡Uy, qué mal, qué mal! En estas... Claro. He sacado dos. Vale, pues habrá que tirar otra rotación, entonces. ¿Cuántas monedas tengo? 192. Es que para tirar una multi me acabo la rotación. Y así no vendo nada. Oh, sí vendo, pero... Que pues, ¿sabes? Estoy en las mil buenas, sí. Claro, las mil malas ya me las comí en el Vegetta. ¿Hola? Los cuatro primeros personajes han sido el mismo personaje. O sea, he sacado el personaje y me lo han vuelto a dar. He sacado el personaje y me lo han vuelto a dar, bro. ¿Qué es esto del Piccolo y el Nailman? Vale, pues con esto ya lo puedo comprar. Pero terminamos la rotación esta. Me renta un Featured. A ver si hay chance de que salga otro Gohan. Y si sale otro Gohan, literalmente creo que Rainbow también, ¿no? Los banners legendarios tengo bastante suerte. Pero luego en los banners Dokkan Fest, este... Bueno, al menos el primer banners Dokkan Fest con el mismo sistema. No... Ah, Manin. Pero bueno, está guapo el arte. Está guapo el arte. Dale, dale, dale. Me muero. Me muero. Vale, va. Dokkan, por favor. Compénsame. Compénsame por llegar aquí, que no debería haber llegado. Por favor. ¿A ti te mola el nuevo personalmente? Me parece un bestión. Sí, 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 sí. Venga, va. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Dale, Manin. Espabila, camine. Silencio. Quien calla otorga, ¿no, gente? Pues eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer porque encima... Encima... Cuidado, eh, porque aquí se viene. ¡Oh, no tengo que... Ah, sí, sí, sí. Pensaba que no tenía que vender personajes. Vendo personajes rápido. Quiero a ustedes a finales de noviembre. Y creo que este fin de deberíamos de tener noticias. Creo. Y si no es este fin de, es el siguiente, pero... Tiene que ser ahí. Tengo que vender personajes, gente. Vamos a guardarnos este, por si acaso. Vamos a vender personajes rápido. Creo que el Butenx ya no lo puedo utilizar. Creo no, estoy bastante convencido. El UB tiene que salir un Dokkan Fest. Tarde o temprano. Fuera. Tengo que vender 90 personajes, gente. 90 personajes. Si no, no puedo comprar a Gohan. Imagínate dejar este vídeo y decir... Bueno, chavales, ya compro a Gohan luego fuera. Horrible, horrible, horrible. El Babidi se farmea. Este me la pela. Fuera. ¿Qué más, qué 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 más? ¿Qué más, qué más, qué más? Las medallas ya las tengo, gente de Gohan. Así que no vamos a tener que farmear nada. Vamos a probarlo ya de una. A este paso no consigo las monedas. El Cui se va afuera. Tú también. Videl, la nueva farmeable. Creo que tenía un drop decente. Fuera. No, no, no. No la vendo. Viste Satán. Sí, no me sirve para nada. El Nail ya me hice la copia esquivar. No hay problema. Tú también para afuera. Tú también para afuera. Tú también para afuera. Para afuera. Para afuera. Para afuera. Para afuera. Maestro Rocher y algo farmeable. No, fuera tú. Doctor Jerónimo también se va para afuera. ¿Se llama Doctor Gero? Se llama Androide 20. Doctor Gero. Curioso. Fuera. Habéis visto, gente, qué síndrome. Qué síndrome más loco. Tenemos aquí en los batalleros docaneros. El Paragus es farmeable. Sí, pero da lo mismo. Da lo mismo. No. Y ahora, gente. Lo dejamos con tres dupes, ¿vale? Tres dupes y una single. Le vamos a tirar. Y mira, la single está para que no se diga. Siempre hay que dejarlo así. En una single así tontita. Mira, casi, casi, ¿eh? Casi, 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 casi. Cuidado. ¡Eh! ¡SCR! Joder, bro. Esto es increíble. Esto es increíble. Sale SSR, bro. Quería tirar en una single y ya está. Y cerrarlo. Cuando sale una single, gente, hay que tirar otra, ¿vale? Es como funciona, por si acaso. Hay que cerrar el banner con vergüenza. Como el nail SR. Nos vemos en la siguiente, chavales. Vamos a hacerle la wikis al personaje. ¡Chao!